como están queridos aquí habla mandala en mandala ama jesús y hoy les quiero dar un tip práctico cuál es una buena aplicación para escuchar la biblia en tu iphone esto es un problema que tuve que quería escuchar la biblia y había hay varias personas que leen la biblia en el youtube y por supuesto tengo también la aplicación oficial del youtube que es gratuito para descargar que casi los conocemos todo no que tiene el loguito del youtube donde podemos mirar vídeos y escuchar pero a la hora de apagar la pantalla también se apaga el vídeo o no podemos escuchar más lo que estamos escuchando en el en este caso la palabra de dios y yo muchas veces no estoy buscando de poder ver la pantalla y tampoco no quiero que se gaste toda la batería por escuchar la biblia entonces estaba buscando una forma de poder reproducir la biblia con una aplicación que te permite que tienes la pantalla apagada pero que igualmente puedes seguir escuchando y no fue una búsqueda fácil les puedo decir pero después de un tiempo encontré una aplicación que hace exactamente eso lo que estoy diciendo y esa aplicación se llama music tube así acá lo ven acá music music tube se llama eso es el el iconito no así que lo pueden lo pueden buscar en en el app store y es gratuito no cuesta nada a ver lo vamos a abrir lo abro para que lo pueden ver y acá está cargando de mi usuario en todas las listas de reproducción que yo tengo y tengo un listado por ejemplo acá qué qué es de la biblia acá está la biblia el playlist con los libros de la biblia y acá puedo elegir cualquiera que me guste en ese playlist para escucharlo con la pantalla apagada por ejemplo pongo los proverbios aquí ya está comenzando de carga así que acá abajo tiene un poquito de propaganda pero es gratuito y nada nada que moleste porque de todas las formas la pantalla va a estar apagada sigue cargando se lo muestro se lo muestro para que ven que eso es cierto siempre hablamos mucho pero muy bien ahí está arrancando bueno ahí está arrancando de hablar en alemán biblia en alemán y yo puedo apagarlo ahora y está apagada la pantalla y puedo perfectamente escuchar la biblia sin tener la pantalla prendida y no me gasta las pilas del celular rapidísimo y lo tengo acá y también lo que es bueno de esa aplicación es que abajo tiene una ruedita donde vos puedes elegir la resolución del vídeo yo pongo siempre 240p porque tiene buena calidad de audio se escucha muy bien y carga rápido y no consume mucho de tu plan de datos también puedes poner menos 144p o qué sé yo para poder escucharlo igual ahí ya las voces no se escuchan también se escucha mucho ruido pero 240p es bastante bueno y con eso se resuelva el problema así que eso es el tip el tip para hoy de usar esta aplicación que se llama music tube music tube como youtube pero music como música así que busquenla y pueden usarla para escuchar sin tener la pantalla prendida me parece súper útil a mí y también para hacer este vídeo es muy buena idea cuando ustedes están bajo ataque espiritual que pueden enchufar su celular y dejar correr la biblia en voz baja en su habitación donde duermen y eso ayuda mucho porque cuando no están consciente cuando están durmiendo igualmente vuestros oídos reciben lo que se escucha en voz baja y le puede dar la palabra indicada a mano cuando están en pantalla cuando están durmiendo o cuando tienen sueños o si tienen la tendencia de tener pesadillas etc ayuda un montón de tener la biblia en su alrededor en voz bajita para que puedan descansar bien y tener la biblia a mano súper útil así que que jesús les bendiga mucho los queremos mucho les mando un abrazo muy grande en el amor de cristo nos vemos la próxima vez que tengan buenas noches nos vemos nos vemos